¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal Dulce Cocina con Raquel Cantú. En esta ocasión vamos a enseñarles a preparar una deliciosa pizza y calzone. Vamos a enseñárselas entre mi novio, mi sobrina y yo. Y los ingredientes que vas a necesitar para poder prepararlo son 2 cucharaditas de sal, 4 tazas y 3 cuartos de harina. Es importante que pueda estar cernida. Una cucharadita de levadura en polvo. Una cucharadita de azúcar. 3 cucharadas de aceite de oliva. Y una taza y 3 cuartos de agua templada. Ahora el procedimiento para poder preparar nuestra deliciosa pizza y calzone es el siguiente. En tu agua ya templada vas a colocar el sobre de levadura con todo el contenido de azúcar también. Vas a moverlo, te recomiendo que lo pases a un plato más grande porque esto va a esponjar. Ahora en un bowl vas a colocar toda tu harina y de un lado vas a colocar la sal. Después vas a tapar la sal con un poquito de harina. Es importante que quede cubierta de esta forma y hagas un pequeño hoyo. En el centro, pasado 10 minutos de reposar tu levadura, la vas a vaciar junto con el aceite de oliva. Y ahora con la ayuda de una palita vas a comenzar a mezclarlo. Es importante que en este momento no integres la parte de la sal, ya hasta después. Tal cual lo estás viendo ya en tu pantalla. Vas a empezar a notar una textura de masa y cuando eso sea vas a colocarlo en tu mesa limpia con un poquito de harina para evitar que se pegue. Y entonces comenzarás a amasar el resto de tu mezcla. Este procedimiento también lo puedes hacer en una batidora de pedestal, pero te recomiendo que lo hagas a mano porque así tú vas sintiendo cuál es la textura de la masa de tu pizza. Si es que te llega a quedar un poquito seca, te recomiendo que le agregues un poquito de leche, tal cual lo estás viendo en tu pantalla. Continúa amasando hasta que te quede una mezcla homogénea. En un bowl vas a colocar un poquito de aceite por todo el bowl y arriba y lo vas a dejar reposar 20 minutos tapado. Después vas a sacar todo el aire. Como observas, esta masa dobla su tamaño. Vas a volver a amasar para volver a integrar completamente todo y después vas a partir por completo tu masa. Te recomiendo que lo hagas en dos partes para que puedas sacar de una mitad la pizza y de la otra mitad el calzón. Ahora es momento de extender nuestra masa y colocarlo en nuestra charola. Esta charola como tú la verás es una rejilla especial para hornear pizzas. La extiendes, la colocas con un poquito de aceite en aerosol, cortas los excesos y ahora sí llegó la parte súper deliciosa y divertida. Vas a colocar los ingredientes para realizar tu pizza. Nosotros estamos colocando queso mozzarella en la orilla de toda nuestra pizza. Sé generoso con el queso para que a la hora de probarla de verdad tengas una deliciosa rebanada. Vamos a colocar nuestra salsa de tomate por encima de nuestra pizza. Colocamos más queso mozzarella. Y decidimos realizarla de pepperoni porque es la favorita de mi sobrina. Y además queda un sabor súper súper delicioso. Únicamente colocamos los pepperonis por todo alrededor de la pizza. Para el calzone, esta es una técnica diferente. Es la misma masa pero se prepara de diferente forma. Vas a extenderlo toda tu masa. Colocas la salsa de tomate, el queso mozzarella por donde tú quieras. En esta ocasión no decidimos poner en la orilla pero puedes hacerlo también. Vamos a colocar pimiento rojo y un toquecito de cebolla morada que de verdad queda y le da un sabor súper delicioso. Trocitos de jamón picados. Y ahora sí vamos a cerrar nuestra pizza. Vas a doblarla por la mitad. Va a quedarte similar a una empanada súper súper grande. Puedes hacer el calzone de este tamaño o de esa misma masa puedes dividirlo en dos partes iguales y te quedan dos calzones. Al final cierras completamente y estamos haciendo estas hendiduras con el cuchillo. Para el momento de hornear no se infle nuestra masa. Colocamos un poquito de aceite de oliva y sal con pimienta y ajo. Te prometo que le da un sabor súper delicioso. Vamos a hornear esto a 180 grados centígrados por un periodo de 25 minutos. Va a variar dependiendo cómo sea tu horno. ¡Y listo! Así de delicioso es como nos queda esta deliciosa pizza y calzone. Cuéntame qué te pareció aquí en los comentarios. Y bueno, como a nosotros nos encanta la pizza, nosotros continuamos preparando otra pizza más. Pero en esta ocasión mi novio, mi sobrina y mi niño son quienes se pusieron a preparar y poner en práctica todo el procedimiento que les enseñé anteriormente. Les dejo unas pequeñas escenas para que puedan acompañar a prepararla. Y luego la mueven, la integran. Sí, con esa misma. Conforme lo vayan amasando, se les va a quitar lo pegajoso. Ahí es donde se van a dar cuenta. De hecho, luego va a quedar seca y por eso tienen que agregarle leche. ¿Qué hizo Santi? ¿Qué hizo Santi? ¿Vas a hacer pizza? Uy, pero qué pizzeros salieron pues. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Gracias por ver el video Te damos las gracias por estar viendo nuestro video hasta el final Y si aún no te has suscrito te invitamos a que por favor lo hagas Si este video te gustó nos regales un pulgar arriba, nos regales un comentario y lo compartas en todas tus redes sociales Eso nos ayuda muchísimo Aquí en pantalla te estoy dejando una lista de videos anteriores para que puedas pasar a verlos Nosotros nos vemos en otra próxima video receta Bye ¡Gracias!